Bueno, pues vamos a comentar la victoria de Francia sobre Alemania y vamos a comentar una cosa. Mbappé, yo no sé si estará en el PSG, en el Madrid, o dónde estará, pero una cosa sí que tengo clara. No es de este mundo. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al primer vídeo específico de un partido de la Eurocopa. Ya os dije que bajo ningún concepto me dejaba sin hacer mi visión, mi crónica, de este Francia-Alemania, que ha concluido con la victoria de la selección francesa por un tanto a cero, gol de Hummels en propia puerta, y el campeón del mundo y subcampeón de Europa, pues bueno, toma la delantera en este grupo, junto a Portugal, que también ha ganado 3-0 a Hungría, y luego comento un par de pinceladitas de lo de Cristiano Ronaldo y del partido, pero primero quiero hablar de Francia, y quiero hablar de Francia hasta hablando un poco después del partido con un amigo mío que, os he contado alguna vez, no os digo el nombre, por no meterla en un lío, porque en el club que trabaja no está muy bien visto ser amigo mío desde hace mucho tiempo, y no es el Madrid, evidentemente. Y hemos hablado del partido, que es técnico del equipo de primera división y tal, luego he hablado con Sopra también, hemos hablado un poco de la selección francesa, y es cierto que Alemania ha podido empatar, Alemania lo ha sometido territorialmente en la segunda mitad a este equipo, a Griezmann en la segunda parte, tras una gran primera parte conectando, apareciendo entre líneas, etc., lo hemos visto más en trabajos defensivos, Alemania ha tenido más el balón, ha tirado más, ha llegado más al área, ha centrado más, todo eso es cierto, todo eso es cierto. Pero, en un partido en el que han vivido así los franceses, han tenido un gol, tras una acción majestuosa de Pogba. Si queréis hablamos de Pogba también, aquí se ha hablado mucho de Pogba, otros veranos hablaba mucho más de él cuando podía estar en la órbita del Real Madrid, y yo no me bajo de esa burra. Pogba hace cosas que pueden hacer en el mundo muy pocos futbolistas, algunas malas también, para el nivel que tiene, y el pase que le ha metido ahí en esa llegada a Lucas Hernández, primero hay que verlo, luego hay que ejecutarlo, luego hay que darle esa trayectoria entre el portero y el defensa, luego hay que hacer que pique el balón donde pica y no se vaya al otro lado, o sea, ha hecho un tiro de golf ahí en el área, tiene una calidad extraordinaria, tiene cosas, repito, que se le ha visto a muy pocos futbolistas en mi vida, luego tiene otras muy malas. Pero bueno, decimos, ha tenido ese gol, ha tenido una que precisamente se duerme un poco Pogba, y es el gol anulado de Benzema, si se la da, la jugada tenía en la cabeza, es la que hacen siempre, si se la da medio segundo antes, es gol. Ha tenido la locura que se inventa el extraterrestre este que es Mbappé, el que es malo sin espacios, el que no sabe jugar sin espacios, la que ha montado, esto es ironía, que alguno aquí a veces, una vez dije, le llamé a Zidane, el loco francés, irónicamente, y me dicen, si tú le llamaste el loco francés, o sea, aquí se cuela alguno también que tal, la que le ha hecho ahí, que da el palo, y la anulan también por fuera de juego. Ha tenido la de Rabiot, que da el palo, que Rabiot probablemente es el peor futbolista de todo este equipo, yo Rabiot sí que no me explico cómo puede jugar en esta selección. Y luego ha tenido la situación esa, que llamarlo situación límite, es una broma comparado con lo que ha sido, la que Mbappé, que gana una carrera imposible de ganar en una patada que le echa para adelante de Benzema, intencionada, pero solo la coge un futbolista en el mundo, un futbolista en el mundo, y siete atletas en el mundo, Usain Bolt, Tyrik Hill, algún otro sprinter, pero es que Hummels, es que estaba vendido, se la ha sacado bien, pero eso podía haber sido penalti y expulsión. O sea, en un partido sometidos, todos los que queramos, bla, bla, que sí que es cierto que solo han tirado una vez a puerta, ha habido cuatro situaciones de haberlos liquidado a los alemanes fácilmente. Y luego, es que es un equipo, que es una máquina perfecta de ganar, esta Francia, porque físicamente en el centro del campo son tremendos. El campo que abarcan Pogba y Kanté, por supuesto. Las ayudas que les hace Griezmann. Rabiot, bueno, ocupa un sitio ahí también posicionalmente y tal, ayuda. Esto sí que es cierto que lo hace bien. Creo que es el más limitado técnicamente, pero eso sí que lo hace. Pierden muy pocos duelos los laterales. Varane ha dado un recital hoy de defender el área. O sea, es un equipo y luego lo que tienen delante. Claro, se simplifica mucho el partido cuando te pones por delante con Mbappé. Pero es que los ejemplos que hemos visto con esta gente es que las dos veces que se les ha subido un poco a la chepa, que fue Croacia que se adelanta y estos otros, y Argentina, en cinco minutos que se les pusieron farrucos, les metieron dos o tres goles y los liquidaron. O sea, es una selección tremenda. Y lo del centro del campo, por ejemplo, yo estaba pensando, no sé por qué me ha venido a la cabeza al ver a Pogba y a Kanté, si metiéramos a Marcos Llorente, que parece otro animal físico, en ese centro del campo, yo creo que parecería como cuando esto, los que os guste la NBA y ya tengáis algún año lo vais a entender, como cuando Rudy Fernández fue a los Portland, que Rudy Fernández con veintipocos años destrozaba a Europa desde el físico, era alguien dominante, aparte bueno técnicamente, tirador, tal, tal, y allí, allí era un blanquito tirador que en su equipo tenía a cuatro que eran físicamente mejor que él, solo en su equipo. Es una cosa que me ha venido a la cabeza. Lo de Mbappé es que huelga decirlo, es que lo que simplifica el juego a su equipo, lo que intimida al rival directa e indirectamente por la atención que trae, el regate que tiene, la velocidad, es que, claro, todo esto de Francia, sin ese futbolista que hace de catalizador de todo eso, sería casi imposible, pero, claro, es que lo tienen y es que es tremendo, es que es un generador de ventajas con patas, o sea, es una cosa tremenda. Luego, más allá de los buenos tramos de Alemania, me ha gustado mucho el partido de Griezmann, el trabajo que ha hecho, pero también cómo ha conectado con esos dos delanteros, y luego Benzema Mbappé, se han entendido bien, Benzema ha sido el mayor pasador que ha tenido Kylian Mbappé con doce pases y Mbappé le ha dado, aparte de esa asistencia que no ha contado por motivos evidentes, le ha dado cuatro de sus 17 pases a Mbappé, así que, bueno, creo que ha sido un buen esto. Cuando hagan un partido más bestia entre ambos, ya era un análisis con diapositivas y tal en plan laboratorio, pero, bueno, creo que han estado bien y por parte de Alemania, Alemania ha hecho un partido muy digno, ha tenido un tramo en el que parecía que se le podía ir, pero creo que Kimmich desde la banda derecha le ha permitido meterse en área constantemente, creo que Kroos ha estado bastante bien, bastante bien, y luego Hummels les ha sujetado en algunas situaciones en las cuales no tenía ni la capacidad física ni la juventud ni nada para hacerlo, pero en algunas, el ejemplo máximo es la de Mbappé rebañándole ese balón que era o gol o penalti o penalti expulsión y ha acabado en nada porque se la han levantado bien, los han sujetado, pero yo creo de verdad que luego puede pasar lo que sea, pero normalmente si este partido se repite 10 veces o así, creo que Alemania lo va a ganar, o sea, creo que Francia lo va a ganar 7-8. Y rápidamente comentar lo de Portugal, bueno, le ha costado bastante, no me ha terminado de gustar, creo que no ha estado nadie fino en Portugal porque Bruno no ha hecho un gran partido, Bernardo Silva tampoco, Diogo Jota ha estado muy fallón, Cristiano ha estado muy desconectado del juego y no lo he visto cómodo pero lo han sacado adelante, lo han sacado adelante y es una selección que le suele costar entrar en estos torneos así que muy importante que hayan ganado, al final han tenido suerte con ese gol de Guerreiro y luego pues bueno el doblete de Cristiano que ha hecho historia porque es el máximo goleador ya de la historia de la Eurocopa, 11 por 9 de Platini, ha marcado en todos los torneos que ha jugado con Portugal en cuanto a fases finales se refiere, o sea, ya incluye Eurocopas que es la quinta, primer futbolista de la historia que alcanza las 5 Eurocopas ha marcado en las confederaciones ha marcado en la UEFA Nations League y por supuesto ha marcado en los mundiales no creo que haya hecho un gran partido repito, Portugal ha empezado mejor de lo que luego el partido ha transcurrido pero al final también esto va de ganar esto va de ganar sobre todo en el primer partido han ganado y ahora les viene lo gordo claro, porque tienen que ir a Alemania y tienen que ir creo que tienen que ir a Francia así que pues estará estará bueno eso pero vamos que en un partido que Cristiano no ha estado muy bien ha fallado una muy clara en la primera parte Diogo Jota ha fallado dos a Portugal se tenía que haber adelantado en la primera mitad eso es cierto pero luego la segunda se le ha hecho bastante bola al partido así un poco como lo de España de ayer mejor primera parte que segunda solo que Portugal sí que acaba encontrando los goles pero bueno que siguiente día que haya partidazo metemos Vidiaco tienes uno del Real Madrid ya subido desde hace unas horas así que echa un ojo y dales cariño quiero likes quiero likes porque likes igual a mejor posicionamiento igual a más gente lo ve igual a más ganas tengo de hacer Vidiacos de la Eurocopa de los partidos tochos de los partidos guapos gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente de